...con yerno consentido. No se preocupe, sobrita. Yo voy a subir ropa a la sotea. A ver, tranquilos. Ay, si todos los hombres fueran como Robert, este mundo sería maravilloso. Hasta con la ropa de ayuda, soy tu ruta. Ay, le trajo. ¿Pero qué clase de persona son ustedes que no pueden pagarle a alguien para que venga a sudarles? Es el más asunto tuyo, no. Señora, no se trata, si somos más personas, ¿no? ¿Se trata de ahorrar? Ya que ustedes perdieron todos nuestros ahorros. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer contigo, Jorge? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué nos voltó la casa? ¿Por qué nos quieren ir a la casa? ¿Pero si fui a hacer un par de días? ¿Qué lo abandono? ¡Sí, mamá! ¿No regresó a vivir a la casa? ¿Cómo? ¿Y dejó la universidad? ¿Sí? Porque tú nos diste la espalda y el pobre pues ya no va a tener con qué pagar la colegiatura. Lo dices como si fuera un par de días, hermano. Pues es tu hermano menor. Deberías verlo como parte de tu responsabilidad. ¿Y no lo he hecho todos estos años? ¿No le he pagado una carrera para que ni siquiera le esté aprovechando? ¿Sabes algo? Crean parte de por qué yo no quiero ser mamás por tu culpa. ¿Por qué tengo miedo de que un hijo no sea tan infeliz como lo sigo yo contigo? Señoras y señores, ocho mensos con ocho tacos. Conseguí una chamba haciendo voces. Buenísimo. Ahora puedes deducir esas clases de voces. Obtén el máximo rembolso sabiendo que sus taxes están bien hechos. You do your thing. We got your taxes. Es la venta de un D&D si soy. Con oferta señal. Con usuarios, puertos de teléfono a 3499. Puestos de equipaje combinados al 65%. Artículos de pari para servir al 60%. Y recibe el teléfono a 3.6. Y recibe el teléfono a 3499. ¡Gracias! Pueden comentar tu riesgo de infección. Hay unas grandes clases de cáncer. Antes de entrar, hazlo con la libertad. ¿Te importa? Médicos si tienes una infección. Síntomas similares a los de la vida. Ya ves. Crecimientos nuevos en la piel. Si has tenido cáncer o si necesitas una acuña. PN3. Una condición cerebral rara y potencialmente mortal puede ser posible. Pueden producirse algunas reacciones alérgicas graves. Inflamación pulmonar. La remisión duradera puede comenzar con Stellar. Jensen puede ayudarte a explorar opciones de apoyo de costos. ¿Qué pasa si inyectas un poco de electricidad a tu día a día? Tu corazón se acelera. Tu ruta se convierte en una experiencia aún más emocional. El camino ya no es solo el camino. Se ha hecho una base a la aventura. Así que maneja un auto creado por una compañía. Con más de 5 mil millones de millas de experiencia eléctrica a nivel mundial. Ya sea para seguir el camino o apartarte de él. Para manejar empresas de carreras o rutas secretas. Inyecta un poco de electricidad y mira lo que pasa. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 ¿Y quién es la que lo va a tener? ¿Y quién lo tuvo? ¿Y ella hizo bien a dártelo? Sí. Ok. Sí, soy el hijo me pienso más en los demás que en mi hijo, pero ahora más que nunca necesito pensar en tener un techo, en formar un hogar. ¿Y todo para qué? Ni siquiera quieres tener hijos. Y sinceramente, qué bueno que piensas así, mi hijita, porque sería una bella mamá. ¿No quería estar? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Tú eres quien toca el piano en las noches? Sí, pero perdón, yo sé que me molesta, pero no, 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 no. A nosotros no nos molesta. Bueno, a mí la vida, a mí nos gusta mucho. La otra noche, te escuchamos en silencio, lo haces muy bien. Gracias. Ojalá que todo el mundo pensara así. El mundo jamás no puede ser lo que nosotros queremos. No, por eso sabrás que tenés muy gran talento. ¿Tú eres el mando que es? Sí, lo que es tú. Mucho gusto. Sí, Pablo. Pablo, Juan Pablo. Es una de mis historias. ¿Soy, Javier? Javier, perdón, tal vez me estoy entromitiendo, pero... Llegué, te escuché, te vi mal y no sé, ¿te puedo ayudar en algo? No, hay momentos en los que nadie puede ayudar porque todo está mal. Tal vez ese sea el mejor momento. Porque es cuando, cuando todo empieza de nuevo. Mira, alguien me dijo alguna vez que cuando estamos cayendo al vacío, es mejor apresurarnos a caer y tocar el fondo. Déjame se perder el tiempo, mamá. Ni siquiera eres capaz de preguntar por mí. Mira, si fuera como grave, te estarías quejando. ¿Viniste a sufrir a dudarte de que no hay una mamá? ¿No hay una soledad? Bueno, a Hugo no le voy a soltar. Yo solo peso más. Y a ver, ¿no? No, no. Qué bonito, se las ha visto. Me libras con esa carrera que escogió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te contó? Bueno, que tiene dificultades para estudiar. Y pues, como tú, lo has estado humillando. ¿Yo? ¿En qué momento lo humillé, mamá? Cuando le has dicho que no crees en él. Que necesitas que te traiga un significado de su escuela. ¿Te parece justo eso? Claro que me parece justo. Y te lo pongo así de claro. Si viniste a hacer una cantidad de opinión, no va a pasar, mamá. No voy a cambiar de opinión. Ay, pero tú ganas mucho dinero. Eres exitosa, te va bien. Eres vicepresidenta creativa. Porque me lo he ganado. Es de buenas personas compartir su fortuna. No, no tengo ni fortuna. Ni siquiera tengo ahorros por tu culpa. Robert te ha lavado esa hija de suerte. Agua que es su suerte. Esa mujer te ha contaminado con su fidelidad. Ellos te han puesto la costa de mi propia madre. ¿Sabes qué, mamá? Tengo demasiados problemas para seguir con esto. Mamá, no sé cuántas tasas debemos remaneando. Oye, yo te lo he dicho mil veces. No te lo voy a repetir. Ok. Entonces, pues me va a quedar una cosa espantito. Sí, es un asunto. Te quedé espantoso y te lo comes. Mamá, ¿tú me odias, verdad? Por supuesto que no. No, no te abuses. Que creas que todos los demás son nuestros esclavos. Oye, dame ese marato. Se te va a caer en el arroz. Bueno. Como un sobrito. General. ¿Qué es lo que te tiene tan enojada, Blanca? Muchas cosas, mamá. Tengo una enojada que no me voy a derrober. Tengo que estar embarazada y no me quiere contar. ¿Embarazada? Sí. Estoy segura. Pero me crea total. No es una mujer fácil. No sé. Pero quisiera averiguar más. Ya que debería de estar llorando. Aquí soy yo. Mamá, no quiero estar sola. ¿Me podemos hablar después, por favor, hija? Vine a resolver un asunto muy importante y no me voy a ir sin una respuesta. Ya sabes cuál es mi posición. Es que no puedo creer que sea tan descosidiana, mamá. Y si tú no te vas, me voy yo. No, no. No me dejes hablando sola. Necesito que encontremos una solución. Lo que me ha faltado. ¿No entendiste? No me voy a ir hasta que no arreglamos nuestros asuntos. No me voy a ir hasta que no arreglamos nuestros asuntos. Ven, mamá. Esta voz te va a encantar. No te voy a ir hasta que no te vayas. O si quieres te va a sentar listo. Gracias, 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 mamá. Pero no tengo hambre. No, no. Estás a cônes. Ustedes. No te gusta lo que preparamos en la casa. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!